A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 17 de abril del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. Complementamos este informe entregando algunos niveles técnicos relevantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Una vez más estamos aquí con todos ustedes entregándoles nuestros informes técnicos diarios y para esta ocasión vamos a iniciarlo con la acción de Canacol, que mantiene o establece como nivel de resistencia técnico la zona de $13,100 pesos. Este nivel que se configura en las últimas jornadas y que se ajusta a su UEMA de 20 días. Y como la acción cierra nuevamente en mínimos históricos, ya no cuenta con niveles de soporte técnico. Para este periodo de tiempo mantiene el movimiento bajista. Proseguimos nuestro informe técnico diario con el índice MSCI Call Cap, donde el índice de fuese relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Su soporte en este marco de tiempo quedaría ubicado en los $1,330 puntos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría ahora en su zona de soporte técnico. Y una resistencia ubicada en niveles de $1,426 puntos. El índice ya estaría ajustando tres jornadas en puerta de la oferta. Para su marco de tiempo diario, la tendencia continúa siendo alcista. La acción del Banco de Colombia Ordinaria elaborando velas y podoyi, ajustadas a su primer soporte técnico cercano a los $34,000 pesos. En cuanto a su resistencia más cercana para este periodo diario, se mantiene en los $37,000 pesos. Para este marco de tiempo, su tendencia se mantiene alcista. La acción del Banco de Bogotá, que mantiene como nivel de soporte técnico los $27,800 pesos. Este nivel que hemos detallado en nuestros últimos informes. En cuanto a su resistencia más cercana, quedaría ubicada en los $30,000 pesos. Para este marco de tiempo, continúa la tendencia alcista. Índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra. La acción de BHI elaborando velas y podoyi, su soporte se mantiene en niveles de $238 pesos y una resistencia técnica cercana a los $260 pesos, que sería la parte superior de su estructura. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento lateral. La acción de Celsia, con una fuerte volatilidad en esta última jornada, se mantiene como nivel de soporte los $4,000 pesos, ajustado a su EMA de 20 días y una resistencia técnica cercana a los $4,400 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. La acción de Cementos Argos Ordinaria, donde el índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa, su resistencia técnica se mantiene en los $9,000 pesos, nivel que hemos detallado en nuestros últimos informes, y una zona de soporte demarcada en los $8,500 pesos, incluso ajustada a su EMA de 20 días. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento alcista. La acción de CropiColombiana Ordinaria, donde el índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa, su soporte para este marco de tiempo diario se conserva en los $14,600 pesos, y una resistencia que quedaría ubicada en los $16,400 pesos, este nivel que configura el mercado en las últimas jornadas. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción de Ecopetrol, que mantiene como nivel de soporte técnico los $2,230 pesos, y un nivel de resistencia técnico cercano a los $2,330 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario, se mantiene el movimiento alcista. Por su parte, la acción del Grupo Energía Bogotá, donde la oferta permanece en control y establece un nivel de resistencia cercano a los $2,650 pesos, que queda resaltado con la sombra de esta vela. En cuanto a su zona de soporte, estaría establecida o ubicada en niveles de $2,350 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría ahora en su zona de soporte técnico. Para este periodo diario, continúa el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. La acción del Grupo Bolívar, que habría comenzado su periodo exdividendo, indicadores técnicos como el índice de fuerza relativa estarían ajustados a niveles de sobrecompra. Su resistencia para este periodo diario quedaría ubicada en los $72,000 pesos, nivel que configura el mercado en las últimas jornadas, y se mantiene como zona de soporte los $67,700 pesos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes. Para su marco de tiempo diario, se mantiene el movimiento alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra. Su resistencia en este marco de tiempo estaría ubicada en los $16,400 pesos, nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes, y un soporte técnico ubicado en los $16,000 pesos, ya muy cerca a su EMA de 20 días. Para su marco de tiempo diario, se mantiene el movimiento alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, con una resistencia técnica cercana a los $36,500 pesos, este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes, de presentarse la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en niveles de $38,000 pesos. En cuanto a su zona de soporte para este marco de tiempo, estaría ubicada en los $34,000 pesos. Para este marco de tiempo, continúa con un movimiento alcista. Índice de fuerza relativa estaría ajustado a niveles de sobrecompra para este marco de tiempo. La acción del Grupo Éxito, que mantiene como nivel de soporte técnico los $2,350 pesos, y una zona de resistencia ubicada en los $2,600 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, y ajustado a su EMA de 40 días. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. La acción de ISA, con un soporte técnico diario ubicado en los $18,000 pesos, lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría ahora en su zona de soporte técnico. Y una resistencia ubicada en los $20,400 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. La acción de Mineros, con un soporte diario demarcado en los $3,000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, y ajustado al mismo tiempo a su EMA de 20 días. En cuanto a su resistencia más cercana, se mantiene en los $3,380 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel. Para este marco de tiempo diario, se mantiene el movimiento alcista. La acción del grupo Nutresa, que conserva como zona de soporte los $38,500 pesos, y un nivel de resistencia técnico cercano a los $43,500 pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa un movimiento bajista. La acción de Pay, elaborando velas tipo Doji, y mantiene como resistencia técnica los $70,000 pesos. En cuanto a su soporte más cercano, estaría ubicado en los $65,000 pesos. Para este marco de tiempo, se mantiene el movimiento alcista. La acción de Preferencia Laval, donde el índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. El activo ya completa tres jornadas en puerta de la oferta, y su soporte se mantiene en los $440 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, en cuanto a su resistencia más cercana, permanece en los $480 pesos. Nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento lateral. La acción de Bancolombia Preferencial, con una resistencia técnica ubicada en los $35,300 pesos. Este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo. Y un soporte técnico cercano a los $32,800 pesos. Incluso ajustado a su EMA de 40 días. Para su marco de tiempo diario, se mantiene el movimiento alcista. La acción de Preferencial Cementos Argos, que mantiene como zona de resistencia los $7,500 pesos. Este nivel que hemos restaltado en nuestros últimos informes. Y un soporte técnico ubicado en los $7,000 pesos. Algunas herramientas, como el índice de fuerza relativa, estarían ajustadas a niveles de sobrecompra. Para este marco de tiempo, continúa con un movimiento alcista. La acción de Preferencial Cementos Argos, con una resistencia diaria ubicada en los $16,600 pesos. Y un soporte técnico que marcaba en los $15,500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Para este marco de tiempo, continúa con una tendencia alcista. Índice de fuerza relativa, se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. La acción de Preferencial de Vivienda, donde la oferta retoma nuevamente el control. Su resistencia en este marco de tiempo estaría ubicada en los $23,000 pesos. Y un soporte técnico cercano a los $21,000 pesos. Para este marco de tiempo, se mantiene la tendencia alcista. Continuamos con la acción de Preferencial Grupo Argos, con una resistencia ubicada en los $12,400 pesos. Y un soporte técnico cercano a los $11,500 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 20 días. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencial Grupo Sura, con una resistencia técnica diaria ubicada en los $22,500 pesos. Y un soporte técnico cercano a los $20,000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, y ajustado a su EMA de 20 días. Para este marco de tiempo, continúa con una tendencia alcista. Índice de fuerza relativa estaría ajustado a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. La acción de Promigas, con una resistencia diaria ubicada en los $6,100 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte cercano a los $5,400 pesos. Ante el nivel de resistencia, ahora sería su zona de soporte técnico. Para este marco de tiempo, se mantiene la tendencia alcista. Finalizamos este informe técnico diario con la acción de Terpel, que no presenta por ahora cambios en su panorama técnico. Soporte se conserva en los $7,700 pesos. Y una resistencia demarcada en los $8,500 pesos, que sería la parte superior de su estructura. Para este periodo diario, continúa el movimiento lateral. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy. Y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.